En el llamado despacho, fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54, 46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90 por ciento, tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto. Sin embargo, no vamos nosotros a actuar, nunca lo hemos hecho de manera arbitraria, los estamos llamando a un diálogo para buscar un acuerdo, porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe.